¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 ¡Eso! ¡Haz un Luke Skywalker! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, porque tú eres un hijo de perro! ¡Un caballo! ¡Ya. Es un tron automático ahí. ¡Jodeeee! ¡ станz con la Gran San�ar! ¡Suscríbete! ¡acabemos con esto ¡Donte! Reiti, Trish, Nico, Dante, una secatrima. Le quito el arma. Le quito el arma, tío. Karina Hand 2. Nico creo este repuesto de la Karina Hand perdida. Identificado el arma original con algo especial en su interior. Bueno, bueno, bueno. Bueno, renacer. Renacer, chavre. Yo te imaginas la caja de Pandora, tío, como en el TV Maker I4. Andaría un poco. Igual, la verdad. A ver, a ver. Rebo 25.000, eh. I like it. I like this. I don't like this. Yes. Coño. Eso es repoyetivo. Vale, te mejoro ya. Que me lo pedía con ojos de cachorrito ya. Ah, ya tenemos la vida en máximo, tío. Y faltaría una. Una de la gema púrpura, tú. Mmm, pues vamos a ahorrarlo, ¿no? Ya, total. Tampoco vamos a mejorar algo que sea súper importante y sinciera ahí. O algo ahí que sea, no sé, a lo... El arma definitiva, porque, no sé, yo uso la espada y hasta... Tampoco me voy a volver loco. A ver. La espada de espalda. La espada de Dante. ¿Qué fuerte hubo, tío? Me ha decepcionado. Me ha decepcionado. ¡Uh, los animales! Me ha decepcionado. Me ha decepcionado. Me siento, la verdad, un poco traicionado, ¿eh? Yo creía que teníamos algo... No sé... Algo especial. Conectábamos el cuervo. El cuervo y yo, ¿sabes? En aquel momento, cuando recogí la cabeza del cuervo y lo tiré por ahí... Pues habíamos conectado, ¿no? Ay, Dios. Me está dando un peso. Nunca debería haberte mejorado el cuervo. Coño. 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 ay encima quiere descanso el cheval es traidor qué cuervo más cruel ay no qué asco tío no lo hagas no dante tú tampoco tú no nervios mierda no ha hecho nadie a otra forma en serio yo necesito 40.000 y me falta 17.000 que soy increíble hola panterita hola hola te acuerdas de mí pensado nunca me acordaba tu nombre perdona tío pero tampoco te pongas tensa loco relax me uy ya va a ser yo lo tenía mejorado a la pantera bueno mira tío se manda ahora todo o qué caguetas se dan con el rabo entre las patas ahí ahí Hostia, hostia. No. Ah, que por aquí no es Qué bonito, tío Que por aquí no es Que la pantera oye por ahí Pero yo tengo que ir por otro camino Vale, ¿por dónde voy? Ahí se va, la pantera rosa Se fue por aquí Y ahora sí Ah, ya sé Esa parte se me había Como que olvidado Nickmare Ah, no, que era la pantera ¿Se recargó la fila o qué? Ah, que ahora vuelvo con la vida completa y todo Esa de hieri Bueno, es verdad También hay un demonio de contra Medio ¿Sí? No lo hagas Joder Qué cochina Qué guarro Chaval Ni se me da ahí Con dos juegos A ver Nickmare A ver cuándo sale, tío Ah, personalizado Vale, vale Ah, no, que no Tengo 40.000, es verdad Eh, no Me falta 5.000 Me falta Solo 5.000 Y ya tendría Indicador de Devil Trigger Al máximo Me imagino Esto Diversión, tío Vale, voy a mirar una cosa, tío Vale Pero para una cosa De Fortnite Que quiero ver vos Vale Nickmare Tío, no me decepciones Tienes que ser Nickmare Nickmare Oh, shit Oh, ma boa Oh Vale Devil Trigger Real, por favor Si te cargas más rápido Qué coño, tío Eh, porque ya no le estoy Quitando Ah, vale Ya perdí El Devil Trigger Y el puto pajarraco Sigue ahí Pero que ya no muere, tío Quita tú Pantera rosa Esa Tienes que ir Tienes que ir Algo Tienes que ir Tienes que ir Yer 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Migala! Diver Trigger, tío, no me decepciones Adiós, Nickmear Tampoco te creas que eres el puto amo, Nickmear Coño, que no te creas Venga A tomar por culo, chaval, es que te lo digo No te flipes, tío, porque tampoco es que seas el puto amo Adiós, compañero Tienes un buen corazón, pero... Tienes como fuerte como un marco Tal vez... Pero si tuvieras incluso un poco de problemas en nosotros Imagina que lo que Virgil puede hacer aquí Bueno, acostar, acostar Me han quedado dos barras de vida y todo Nos... Esta es nuestra final flight Y el final de Virgil's nightmare Tienes un pollo Tienes un pollo Tienes un pollo ¿Qué onda? ¿Qué onda? Tienes un pollo ¡Qué onda! ¿Dónde está Dante? Él tiene esto. Tenemos que ir ahora. Así que este chico Virgil, ¿sabes? Vámonos, sí. Dante dijo que ese chico es mi padre. ¿Qué es lo que pasa, Trish? Su lógica es sonido. Yo tenía que ir a mí mismo. Esto no tiene sentido. ¿Qué es lo que pasa? Sé que te odiascás a Virgil, pero no puedes matar a tu propio padre. Es verdad. Nunca te recuperas de eso. Si nos salvaste, deberías ser orgulloso. Ahora puedes dejar todo esto detrás. No, no, no. No, no. Después de todo esto, ¿es que te hagas? Bien. Voy a ir por mí mismo. Bien. Uo, chaval. Increíble, tío. Intenso. Profundo, eh. Están siendo... Estas misiones de las últimas, están... Estas me imagino que son las últimas misiones, pero están siendo profundas, eh. Bueno chavales, espero que os haya gustado Y nos vemos en un próximo video